Tan profundo, no me duele, no me hace nada Lejos de la tierra, las raíces del amor ¿Dónde estaba? De nada Entre el no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, en el cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a ladrar Y a volver al hogar para poder comer Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz Ni me pidas perdón Flaca, no me claves Tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duele, no me hacen nada Lejos de la tierra, las raíces del amor ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué hará? ¿Dónde estaba? Darada, arada, 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 arada использúe Darada, arada, aradada Arada, arada, arada lada pot Preguntajos a ir a morir Gracias